Bueno, te toca hacer el porfolio que es todos los fines de semana Pero se viene una pausa hermosa, sexy, sensual Contá a la gente, ¿qué pausa vamos a ver? Vamos a ver, pausa, la diosa de la primavera Hay como un cambio de perfil, vos sos muy bonita, ¿no? Hay como un cambio de perfil para la diosa de la primavera La mujer que va a hacer teatro, actriz con belleza Una mujer sensual Sí, sí, mi negro, sí, sí Lo fui siempre en realidad, lo que pasa es que a veces una la tapa, viste Para conseguir trabajo, hacerse la seria Para ser el periodista tenés que sacar un poco de... Me dice la chica seria, igual creo que nadie me lo creyó Nadie, y bueno, con el tiempo se fue destapando I want to lock you up in my closet When no one's around I want to put your hand in my pocket I'll say it loud Now you're in But you can't get out You make me so hot Make me wanna drop You're so ridiculous I can barely stop I can hardly breathe You make me wanna scream You're so fabulous You're so good to me You're so good to me Baby, 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 you're so good ¡Suscríbete al canal!